Hoy en la cocina de Dimmick se prepararon estos ricos chiles rellenos de carne de res deshebrada. Miren la carne quedó con un sabor bien rico y estos chiles quedaron, de verdad se los digo, increíble el sabor. Pues acompáñame para que veas cómo se preparan y qué ingredientes vamos a necesitar. Pues miren aquí están los ingredientes que vamos a ocupar. Vamos a ocupar chiles poblanos. Miren yo estos chiles yo ya los lavé muy bien y voy a preparar 8 chiles. También vamos a ocupar 7 jitomates, miren estos jitomates están grandes, están rojitos, pero están maduros, pero firmes. Una cebolla, vamos a ocupar 3 dientes de ajo. Y miren aquí tengo carne de res, yo compré carne que le llaman falda de res y lo puse a cocer con un cuarto de cebolla, 3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel y sal. Y lo puse a cocinar a que estuviera bien blandita. También vamos a ocupar fécula de maíz que viene siendo la maicena. En muchos lugares la conocen como maicena y también vamos a ocupar huevos. Bueno el procedimiento es el siguiente, miren lo que hice con la carne de res que la deshebré. Y piqué 2 jitomates. Más o menos un poquito más de un cuarto de la cebolla la piqué finamente y 2 dientes de ajo. Entonces aquí vamos a empezar a guisar la carne. En una cazuela vamos a poner aceite y vamos a sofreír lo que viene siendo la cebolla, el ajo y el jitomate. Más o menos este procedimiento desde que puse la cebolla hasta el jitomate duró como 1 minuto 15 segundos. Lo tengo a temperatura alta, media alta y estoy utilizando aceite de canola. Mire si tiene la temperatura alta va a quedar como un sofrito bien más rico. No sé por qué será que queda algo cuando tiene la temperatura alta quedan los sofritos bien ricos. Miren aunque la carne ya tiene sal le vamos a poner un poquito nada más. Y aquí vamos a esperar más o menos unos 2 minutitos a que se sofría bien. Miren así debe de quedar. Ya vieron quedó ya como el jitomate bien guisado. Ya en el fondo de la cazuela miren como se ve como la grasita del jitomate. Eso quiere decir que ya está bien el jitomate bien guisadito. Miren aquí le voy a agregar bien poquito caldo de donde cocimos la carne. Pero bien poquito porque lo que queremos que este guisado quede sin nada de agua. Para que no se le salga a la hora de estar los este horas y que poniéndoles en el aceite que se le salga el juguito. Eso nada más es una cosa pequeñita nada más para que se junte este guisado con la carne. Miren aquí nada más vamos a poner la carne. Vamos a moverlo un poquito y la vamos a reservar. Ya está lista porque ya está cocinada la carne. Ya todo está listo entonces nada más lo único que queremos es que la carne como que se caliente y se junten los sabores. Miren ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asar los chiles. Este tú lo puedes hacer en la estufa, en el horno. Yo en esta ocasión lo voy a hacer aquí en la parrilla porque mi estufa estaba llena. Entonces aquí los vamos a asar. Aquí lo único que vamos a dejar es que los chiles queden bien asaditos. Miren de este color deben de quedar. Y los vamos a poner en una bolsa de plástico y los vamos a dejar ahí reposar por unos 3 minutitos. Y ya que están bien, ahora sí que ya están bien sudados, los vamos a sacar y los vamos a pelar. Y miren aquí vas a tener que tener mucho cuidado. Si los chiles están muy picosos ponte unos guantes porque te puedes dar una enchilada que de verdad no te las vas a quitar con nada. Estos chiles no picaban, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer como una abierta al chile pero con mucho cuidado. Y miren le vamos a sacar todas estas semillas. Lo puedes hacer con tu mano pero miren lo puedes hacer también con el cuchillito. Le cortas esta parte y le sacas las semillas todas completas y lo limpias. Lo más que puedas quitarle todas las semillas y eso va a hacer con todos los chiles. Miren o también si se jalan estas venitas no las jales. Más bien cortalas para que no se te vaya a desplazar el chile. Miren aquí lo vamos a limpiar completamente. Miren ya los vamos a rellenar y miren la carne no quedó con nada de jugo porque si queda con jugo se te va a salir y se te va a hacer un poquito difícil este ahora sí que capearlos y dorarlos. Miren aquí le vamos a poner carne que sea suficiente pero que también te deje como envolver el chile para que le puedas poner el palillo. Miren aquí que se pueda doblar bien, que se pueda tapar bien y le vamos a poner un palillo y eso vamos a hacer con todos los chiles. Miren con mucho cuidado. Así debe de quedar. Miren en este chile se le quitó como su colita de arriba, si vieron. Ahora lo que vamos a hacer es que también le vamos a poner carne pero este le vamos a poner como doble palillo. Le vamos a poner uno aquí al lado y uno arriba para que no se le salga la carne. Y miren aquí ya terminé de rellenar todos los chiles, ahora en un platito vamos a poner poquita fécula de maíz, mire bien poquita para ir preparando. Miren también lo puedes hacer con harina de trigo pero mi recomendación si estás aprendiendo a hacer chiles rellenos o es tu primera vez haciendo chiles rellenos, te recomiendo que lo hagas con la fécula de maíz que viene siendo la maicena, esto como que ayuda más a que el huevo se le pegue. Bueno en mi experiencia, en mi casa mi mamá le ponía fécula de maíz y le quedaban bien bonitos los chiles rellenos. Yo también lo he puesto con harina de trigo pero como que se hace un poquito más difícil. Pero bueno eso es ahora sí que tú como te acomodes verdad. Miren yo también lo que vamos a hacer es que vamos a separar las claras de las yemas. Que no se te vaya a ir ninguna, que no se te vaya a romper el huevo y que no se te vaya nada de basurita. Y también para que se te pueda, ahora sí que el huevo hacer bien bonito, te recomiendo que el traste donde lo vayas a batir, esté bien limpio y bien seco, eso también te va a ayudar muchísimo. Miren aquí ya lo que vamos a hacer, mira aquí ya tengo las yemas aparte y vamos a empezar a batir. Miren más o menos duró como unos 10 a 15 minutos batiendo, miren ya está listo, ahora lo voy a agregar las yemas. Yo utilicé creo que fueron 7 o 8 huevos. Y aquí nada más vamos a mezclar para que se integren las claras con las yemas. Y lo voy a subir un poquito a la velocidad. Miren así debe de quedar. Ya estamos listos para empezar a capear los huevos, los perdón, los chiles rellenos. Miren vamos a poner una cazuela con suficiente aceite, yo estoy utilizando aceite de canola y vamos a esperar a que el aceite esté bien caliente, la temperatura de mi estufa lo puse ahorita a fuego bien alto. Y miren aquí ya tengo los chiles y aquí está la fécula de maíz, bien poquita, no le voy a poner mucha, miren aquí también ya está el huevo. Y como te vas a dar cuenta de que el aceite ya está bien caliente, yo le pongo poquito huevo y si veo que el huevo se empieza a cocinar ya está listo. Pero miren aquí no está listo, así que vamos a esperar un poquito más. Mientras el aceite se está calentando hay que aprovechar el tiempo. Yo puse los jitomates a cocer. Miren puse 5 jitomates para hacer el caldillo. Y miren aquí ya el aceite ya está bien caliente. Yo algo que también te voy a recomendar, que cuando vayas a hacer los chiles, les pongas la fécula de maíz. No se les vayas a poner a todos y dejarlos aparte. Véselos poniendo conforme vayas poniendo los chiles en el aceite. Eso también ayuda mucho para que se le pegue el huevo y te queden bien, ahora sí que bien parejitos. Miren aquí ya vamos a poner los chiles y vamos a empezar a dorarlos. Tú te puedes, ahora sí que acomodar a voltearlos con lo que tú puedas. Yo en unas ocasiones con la colita los volteo, pero esto a veces no es muy recomendable porque se te puede cortar y se te cae el aceite y te puede brincar. Eso lo tienes que hacer con mucho cuidado. Yo lo que te recomiendo que es más fácil es este con unos tenedores para que lo voltees. Miren aquí los voy a dejar para que vean el video como los doro para que no se les caiga el huevo y te queden bien capeaditos y bien enteritos. Miren, sigue estos pasos. Primero pásalo por la fécula de maíz, lo metes al huevo y lo metes al aceite. Y si ves que el aceite como que se empieza a calentar y además, bájalo un poquito. Miren, sigue estos pasos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También para que le dé otro sabor más rico. A mí se me olvidó, pero ahorita le voy a poner poquito donde dore los chiles. Y la temperatura de la estufa también la voy a poner a fuego alto porque quiero sofreír la cebolla. Este procedimiento de sofreír la cebolla para hacer el caldillo de verdad que le da un sabor bien rico y muy diferente. Entonces aquí lo vamos a sofreír, le vamos a poner, ya que la cebolla esté sofrita, le vamos a poner el jitomate que licuamos. Y ya que la cebolla esté sofrita. Miren, le vamos a poner el caldo donde cocimos la carne. Yo se lo pongo frío porque miren, como que la grasa queda todo ahí en la coladera. Entonces ya no va con tanta grasa. Y miren, vamos a moverle, vamos a ponerle sal. Vamos a probar y si le hace falta sal hay que ponerle para que quede bien rico este caldillo. Y lo vamos a dejar hervir por unos 5 minutos. Miren, ya quedó el caldillo. Quedó bien rico, el sabor quedó delicioso. También aquí ya tengo ya los chiles listos. Ahora los vamos a poner en el caldillo. Y yo no los dejo que hiervan mucho. Yo nada más los dejo como que unos cuantos segunditos. Y luego le voy a apagar, lo voy a tapar y los dejo ahí reposar por unos 5 minutos antes de servir. Y ya están listos. Y listos para servir. De verdad, prepáralos así como te estoy diciendo. La carne, cocínala con los ingredientes que te dije para que tenga ese sabor riquísimo. Pues yo te dejo con esta receta, con este video. Y nos vemos hasta la próxima. En esta sección te voy a dejar mi dirección postal. Y al final del video te voy a dejar más videos que te puedan interesar. Si eres primero en ver este video, por favor suscríbete. Hay videos lunes, miércoles y viernes. Y activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un video. Pues en esta sección te voy a dejar más videos que te puedan interesar. Y a los que están suscritos, muchas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos hasta la próxima.